Antes de comenzar, quiero dar las gracias a todos los que donaron en el canal del YouTube Morado para que este video fuese posible. El día de hoy les traigo un video un tanto especial, usando un análisis serio respecto a un tema no tan serio. Como bien saben, ya crecí y soy físico, bastante activo en mi trabajo, por lo que analizar imágenes es algo que he hecho en más de una ocasión. El día de hoy usaremos un programa que nos permite contar pixeles para, usando matemáticas básicas, estimar las medidas de cierto lugar anatómico de Takamura, Kimura y obviamente Bebe Hiko. Todo bien censurado para no tener problemas con el tío YouTube. El video full sin censura va a estar en el canal de Discord en un par de días, para que se unan, obviamente. Comencemos. Antes de comenzar con las explicaciones, si no saben matemáticas, no se asusten, ya que el resultado estará igualmente en la pantalla, pero si pueden ver toda la explicación, que es muy breve, mucho mejor, ya que es muy sencillo. El programa que utilizaré se llama ImageG, me lo recomendó un conocido que es doctor en física experimental, por lo que les explicaré de forma muy fácil el funcionamiento. En resumen, vamos a contar pixeles de la altura de un personaje en una imagen, y este número lo vamos a comparar con la altura que ya sabemos gracias al autor, por lo que podremos saber cuántos centímetros equivale cada pixel para este panel del manga en particular. Entonces podremos medir cualquier cosa que esté en la misma imagen. Ahora vamos a un ejemplo muy sencillo, que es este, donde tenemos a Itagaki al lado de Kimura. Ahora, nosotros sabemos la estatura de ambos, entonces aquí voy a mostrar un poco cuál es el funcionamiento. Entonces en principio, nosotros, la forma más correcta de hacerlo, sería hacer este proceso que voy a explicar ahora muchas veces, y sacar un promedio, pero ya que el error no es tanto, no lo voy a hacer así. Entonces partimos aquí, midiendo desde la altura de Itagaki, y entre sus pies, tomando su altura total aproximadamente aquí, en el 404. Entonces, ¿cuál es el proceso? Entonces ahora mide 404.77. Entonces nosotros tomamos la altura de aquí, que es un metro sesenta y ocho, que son 168 centímetros como ven aquí, y lo dividimos en el número de píxeles que encontramos, que eran 404.67, y esto nos va a dar un número. Entonces este es el número de centímetros al que equivale cada píxel, y ese es el proceso, así de simple. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con Aoki. Entonces tomamos aquí de la punta de la cabeza hasta aquí más o menos donde llegan sus pies, que creo que por aquí sería lo preciso como por aquí. Obviamente hay un poquito de error, pero son detalles. Y nos da aquí como un 412, 412.5 aproximadamente. Entonces ahora todo esto lo multiplicamos por ese número, que va a ser 412.5. Y nos da, miren, nos da un metro setenta y uno coma dos y todos estos decimales. Y según el mismo autor, que me sorprende que Morikawa sea tan preciso, Aoki mide 1.71. Entonces como ven, el método es muy preciso. Entonces sabiendo la altura, entonces ahora que ya sabemos como esta conversión, que es cuántos centímetros cabe equivale a cada píxel, podríamos por ejemplo medir la longitud, el ancho de esta pantalla de aquí, por ejemplo. Sí, entonces utilizaremos esta misma lógica para medir otras cosas, que ya saben a lo que me refiero, que hemos visto en el manga. Entonces espero que se haya quedado claro el ejemplo. Ahora vamos a todas estas cositas censuradas. La siguiente será esta famosa imagen, en donde Ivo rescata básicamente a Takamura luego de quitarle todo el pelo para que cumpliese con el control de peso. Entonces vamos a utilizar la misma lógica. En este caso, ¿qué nos conviene más? Medir la altura de Ivo, que la conocemos. Es un metro sesenta y cinco coma un centímetros. Entonces vamos a tomar el punto más alto de la cabeza de Ivo hasta el piso, aproximadamente aquí. Por aquí la mitad de sus pies tiene que ser para que cumpla con todo y entre medio de las piernas. Es el ideal para cumplir bien con la expectativa. Entonces aquí nos da, como vemos, yo creo que nos vamos a dejar en 380, 380,5 más o menos por el promedio que al ojo me debería dar entre las medidas. Entonces tomamos la medida de Ivo, un metro sesenta y cinco coma uno, y lo dividimos en, ¿cuánto era? En 380,5 creo que habíamos quedado. Entonces 380,5. Y esto nos va a dar un cociente, igual como nos había dado anteriormente. Y ahora obviamente aquí vamos a tener que hacer un poquito de zoom, que bueno, en YouTube no lo habrá ver, pero después van a poder verlo. Y va, apuntamos a completamente al titán colosal y toda esta bestia que tiene Kimura por acá. Y trazamos, ustedes van a poder ver en pantalla, que es aproximadamente 12,7. Y multiplicamos aquí por 12,7. Y el resultado son 5,5 centímetros. Obviamente aquí nuestro amigo Aoki está un poquito dormido y puede que tenga un poquito hostío, pero bueno, ahí queda el número. Entonces Kimura, una amable cifra, durmiendo de 5,5. ¡Qué grande es Kimura, gente! Vamos al siguiente ejemplo. Ok, este es un poquito más fácil, porque de hecho sabemos la altura de Takamura. La tengo por aquí, la altura de Takamura es un metro ochenta y cinco, si no me equivoco. Exacto, un metro ochenta y cinco. Entonces partimos aquí viendo de donde está prácticamente estirado. Lo voy a considerar más o menos hasta aquí, ya que tiene doblado un poco las piernas, pero los pies igual están estirados. Entonces esta sería aproximadamente a la altura de Takamura. Está muy fácil, 410, más o menos clavado. Entonces es un ochenta y cinco dividido en 410. Y vamos a tener el cuociente, es decir, cuántos centímetros mide cada pixel. Ahora sencillamente vamos aquí, por aquí, y medimos. Lo voy a hacer zoom, de hecho, para que sea un poco más preciso. Y la medida aquí con todo sería, creo que estoy yendo muy atrás, porque sería como de que, creo que sí, ahí está mucho mejor. Para compararlo de forma correcta. Entonces aquí son 40,35. Entonces multiplicamos por 40,35. Y vamos a tener el verdadero campeón del mundo. Cuando está despierto y con toda la furia, con todo el ki, con todo el hack y con toda la potencia. Y la medida es, oye, no está, no está tan mal. 18. Quizás me habría equivocado el medir, no sé, la verdad. Me sorprende. Igual hay que considerar que, a ver, vamos a volver a tomarlo, vamos a quedarlo así. Creo que así igual podría ser un poquito más preciso. Pero esto sería con 39,2. Pero yo creo que está bastante bien la igual. Está bastante bien Takamura. Me sorprende. Estoy bastante, bastante sorprendido. 18,2. Vamos a hacerlo con el 39,2. Que era 39,2. Que puede que sea la cifra correcta en realidad. Y sería 17,6. Igual es un número bastante bueno. Cercano a los 17. Bien Takamura. Bien, bien. Sí, la verdad no le tenía tanta fe. Pero parece que cumplió en su totalidad. Y bueno, ahora sí tenemos que ir al verdadero que nos interesa. En este video que es Hippo Makanaochi. Vamos allá. En esta ocasión vamos a utilizar esta mítica escena. Entonces, bueno, aquí como se fijan, obviamente no puedo llegar y trazar la altura de Hippo desde el piso hasta la cabeza. Porque tiene las piernas dobladas, no las tiene rectas. Entonces, ¿cuál es el proceso en este caso? En este caso es muy fácil. Porque sí voy a necesitar aquí no hay paréntesis, necesito paréntesis. Entonces vamos a la científica que sí tiene paréntesis. Entonces voy a tener que sumar más o menos los píxeles que van a indicar esta altura. Es como está aproximadamente por aquí. Que son 518. Entonces voy a tener aquí 518. Más el largo de la pierna hasta acá. Que es 465. Entonces aquí nos va a dar el valor de 983. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Tomamos la altura de Hippo, que es 165,1. y lo dividimos en 983. Y vamos a tener aquí el largo de los píxeles. Entonces nos vamos aquí a lo importante. Y como sabemos, esto comienza como desde por acá. Esta era del dragón. Y claramente siempre empieza como aproximadamente desde esta altura. Entonces nos vamos aquí y esto nos da algo de 87 aproximadamente. Yo creo que vendría saliendo como de por aquí. Recuerden que esto está siendo visto desde atrás. Entonces aquí nos da un 93,57. Entonces multiplicamos este número por 93,87. Y el número es 15,7. Ok. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que allí postaba el Disney en el siguiente episodio del manga que tenía frío. Entonces esta no es la medida real. Pero entonces tenemos otra escena que nos va a permitir hacer esos cálculos. Pero para eso necesito saber cuánto mide aproximadamente una nalga de Hippo. Puede sonar un poquito tonto, pero requiero ese dato. Entonces voy a considerar de dónde empieza la línea y dónde acaba la línea. Y esta cuánto mide en centímetros. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que estoy diciendo. Es ven. 67,5. Entonces ahora multiplicamos aquí 67,5 y vamos a tener 11,3 centímetros. Ok. Eso es lo que me interesa. Y ahora van a ver por qué me interesa eso. Entonces vamos a la siguiente imagen. Ok. ¿De qué nos servía a gente saber cuánto es la medida de la de esta gran separación que tenía Hippo por allí? Bueno, es muy simple. Ahora vamos a utilizar esta otra imagen del manga para estimar cuánto es Hippo cuando no tiene frío. Pero bueno, ya sabemos cuánto mide la línea aquí de su trasero. Si se fijan, esto está en la espalda. Entonces no vale. Entonces sencillamente tomamos esta pequeña línea que la tomamos un poco mal. Es esta línea que son 25. Entonces, ¿cuál va a ser el punto? Aquí vamos a tener el 11,3 dividido aproximadamente en 25. Esto sí es la espalda. Lo que yo creo que debería ser un poquito más arriba como 28, sí. Y ahora tenemos que multiplicar eso por el tamaño desde aquí parte más o menos el superhipo especial hasta acá abajo. Son 39.8 por 39.8. Y el valor que obtenemos es 16. Sí, está bien. Es más o menos lo esperado. Y recuerden que aquí este es Hippo normal, Hippo durmiente, Hippo descansando. Entonces, estos 16 centímetros, mejor dicho, de un Hippo descansando es muy superior a los 5,5 de Kimura. Pero bueno, entonces vamos a la última imagen del día de hoy, al titán colosal completamente violento de Hippo en la piscina. Usaremos este cuadro del manga que yo creo que muchos recordarán porque fue muy épico. Entonces, en este caso, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto va a ser un... Está difícil, la verdad. ¿Por qué? Porque necesito otra medida. Entonces, para hacer esta medida necesito nuevamente esta de Kimura porque necesito sencillamente saber cuánto es la medida del tronco de Hippo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Igual que antes y ahora lo hacemos más rápido. Tomo la de BD hasta aquí y era 378. Entonces, tomamos aquí 1,65, perdón, 1,65,1 entre 177 y lo vamos a multiplicar por el largo del torso de Hippo que son 184 por 184. Entonces, el torso de Hippo mide 80,6 centímetros. Ok, eso es todo lo que necesito. Entonces, ahora vamos a esta imagen de aquí y obviamente aquí yo necesito esta medida en pixeles aproximadamente que es la que nosotros ya conocemos que va a ser 104. Entonces, van a hacer... Aquí van a hacer los 80,6, dividido en... ¿cuánto dijimos? Sí, 106. Dividido en 106. Y vamos a tener los pixeles aquí que equivalen en centímetros. Entonces, tenemos que tomar más o menos de dónde parte. Creo que... No sé, creo que estoy exagerando. Creo que debería ser de aquí en realidad hasta por acá. Pero ahí está mejor. Entonces, esto es el Hippo Despierta. Multiplicamos por 38 y obtenemos... WTF? Ok, a ver, creo que... creo que debo tomarlo desde el medio porque igual aquí en realidad está levantando... la hipotenusa obviamente siempre va a ser más larga que los kate, entonces debería considerarlo de próximamente por aquí porque sí, creo que estoy exagerando si es 38. Creo que de hecho hasta por aquí estaría... sería más correcto. Entonces aquí en cuanto quedamos en 32 ya, sí, entonces a ver, dividimos esto para recuperar el número y multiplicamos por 32 que creo que es la cifra correcta. Sí, me habrá de ser mucho más razonable y de hecho está mucho más correcto, ¿sí? Entonces la medida del titán colosal del Super Hippo Especial en su máxima potencia no es nada más y nada menos que 24 centímetros. ¡Estoy enorme! Creo que he esperado por muchos Hippo NP, Hippo el Grande, Hippo el dios de este manga. Alabado sea Bebe Hippo. Y eso es todo, gente. Suscríbanse, recuerden darle like, unirse al Discord para que vean el video sin censura y entiendan todo un poco mejor. Y eso es todo. Buenas noches. Ámenme por hacer este video, por favor. Denme mucho amor.